aquí vemos un 1962 boss one on boss escala 132 hecho por kingsmart este trae un surfboard arriba esto lo utilizaban mucho los hippies los hippies le encantaban esto yo maneje aquí en miami uno de estos en los años 60 y pico para repartir me cancí para repartir piezas de automóvil caminan bien hoy en día si los encuentra vale un montón de dinero hay algunos que tienen 16 16 puertas también ventana que te tiene 23 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 tiene con la de atrás yo te creen es yo lo compré con un paquete que traían como 7 carlos